El briefing rapid entre Minascienda y asopondos por comisiones de las pensiones no cuadran las cifras sobre la administración y distribución de las cotizaciones a la postura de los fondos privados sobre la inconveniencia de la reforma pensional que actualmente se tramita en el congreso sobre todo por las consecuencias de los trabajadores que empiezan a cotizar en el sistema. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla envió una carta a asopondos en el que expone la necesidad de que haya transparencia y precisión en la información sobre la administración y distribución de las cotizaciones al sistema pensional. En la carta Bonilla le manifiesta al presidente asopondos Santiago Montenegre hay informaciones por aclarar especialmente en todo lo concerniente a las cifras que giran en torno a la administración del sistema pensional en la actualidad, las cuales en su concepto requieren atención urgente. El Minascienda dice que la cotización al sistema pensional es del 16% distribuida en dos grandes partidas. El 11,5% va a las cuentas de ahorro individual de los afiliados y el 4,5% se destina al fondo de garantía de pensión mínima, FGPN. Seguros previsionales y comisiones obligatorias. Esto como punto de partida para sus siguientes cálculos frente a este tema. Administraciones. Lo que se destina al FGPN es de ley y lo administran directamente las APP, equivalente a 3,1 billones de pesos en 2023 y 25,3 billones en el periodo considerado, mientras que lo reportado en la superintendencia financiera por concepto de A. Seguros es de 4,7 billones en 2023, el 14,24% de lo cotizado y 30,4 billones en el periodo cotizado, el 11,26% de lo cotizado y B. Por comisiones obligatorias es de 1,2 billones en 2023, por 3,75% de lo cotizado y de 16,5 billones en el periodo, equivalente al 6,12% de lo cotizado, agregó. Bonilla dejó claro en la misiva que toda la información proviene de los reportes mensuales entregados por la superintendencia financiera de Colombia y se basa en el recaudo de cotizaciones en las APP, durante el año 2023 de 3,5 billones y en el periodo de 14 años, comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2023 de 275,9 billones, presentados en millones de pesos. Con base en lo anterior, advierte que hay un remanente en estas cuentas que no cuadra, ya que se señala, no se aprecia una destinación clara en estos manejos de poco más de un cuarto de billón de pesos en 2023 y más de 3,6 billones para el periodo entre 2010 y 2023, destacando que por esto es necesario que haya claridad en la rendición de cuentas. Luego de revisar lo efectivamente reportado en la SPC, nos aparece un remanente no reportado y del cual quisiéramos saber su destino, puesto que no fueron a las cuentas de los afiliados. Según la norma, el 4,5% de 2023 corresponde a 9,2 billones, mientras lo que corresponde al FGPM y los reportados por seguros y comisiones obligatorias fue de 9 millones, millones, quedando por explicar la suma de 250.024 millones. Asevero. El otro punto de la carta, el funcionario le dice a Montenegro que algo similar sucede con el consolidado del periodo 2010-2023, en el que el 4,5% corresponde a 76 billones, el 28,13% lo cotizado, mientras que el FGPM y lo reportado por seguros y comisiones obligatorias fue de 72,3 millones, quedando por explicar la suma de 3,687,538. Ante lo cual dice que, le ruego, señor presidente, a su fondo nos ayude al tener esto. Después de advertir estos presuntos faltantes, el Ministerio de Hacienda expresó su preocupación por la aprobación dispersa de comisiones en la plenaria del Senado y la falta de capacidad de reglamentación por parte del gobierno. Dejando claro que ser precisos en el tema servirá para evitar impactos negativos en las cuentas de los afiliados. Los cálculos que usted hace, señor presidente, acerca del potencial ingreso de colpensiones, 2,3 billones que equivaldrían a uno de 16 o 6,25% en los cotizados, significa que estiman que, en algún momento post-reforma, el RFM llegará a recaudar 36 billones de flujo y las AFP tendrán 14 billones de flujo sin las presiones de deslizamiento. Y con una transición ordenada, volverán a tener ahorro de flujo disponible y un stock cada vez más voluminoso y sin tantas salidas previstas, dice la misiva. El presidente a su fondo, Santiago Montenegro, señaló el pasado viernes, después de escuchar a Bonilla durante el tercer debate de la reforma pensional que, en primer lugar, deseó resaltar que la esencia de la remuneración del sistema pensional hoy vigente es igual en colpensiones como las AFP. En efecto, la comisión que se cobra es sobre flujo, esto es, sobre el aporte recibido y es el 3% para atender los gastos de administración y el seguro previsional, dijo el directivo en la misiva. Pero dijo que, con la reforma pensional, colpensiones cobraría una comisión mucho mayor a la de los fondos.